Sí, se sigue adelante con las colectoras, se está trabajando, ya se pasó la... la colectora ya pasó la entrada de estudiantes y llega hasta Pastor Ibañez. Así que bueno, seguimos con eso, seguimos con la... se prendió otro sector de columna en el centro, en el centro, que se prendió el fin de semana este pasado. ¿Eso sobre el final, ya sobre la ruta? Sí, se prendió un sector que está entre Pastor Ibañez y la ruta. Todavía falta un sector más, ahora se va a proceder en estos días a desmontar las columnas preexistentes, así se reparan estas columnas y ya con estas columnas reparadas se sigue avanzando para llegar hasta la ruta. Ese sería el último tramo, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos en el último tramo, también estamos trabajando, posiblemente esta semana se esté trabajando algo con asfalto, se va a hacer algún sector entre Venezuela y la rotonda de estudiantes, también se va a trabajar con asfalto. Así que bueno... ¿Eso va a obligar al corte o van a dejarlo? No, 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 eso se va, se corta provisoriamente mientras se hace el trabajo, pero eso es un rato y enseguida se habilita nuevamente. De todos modos se va a dejar alternativas, ahora están las colectoras, ya está hecha la colectora que va entre estudiantes y Venezuela, así que se puede desviar tranquilamente el tránsito por colectora sin cortar el tránsito. La idea es no cortar el acceso. La idea es no cortar el acceso, sí. ¿Resta mucho en cuanto a tiempo para... Sí, nos está faltando terminar los trabajos de hormigón, que de no tener inconvenientes los haríamos terminando en tres meses, y después nos va a faltar trabajo con asfalto, que bueno, que si bien son trabajos rápidos, todavía nos está faltando terminarse algunas licitaciones y terminar de asegurar bien la financiación para... O sea, que vengan esos dineros para poder ejecutar los trabajos. Fue un intenso movimiento de suelos en la zona, en un sector del canal Venezuela. Sí, ahí se está trabajando con lo que es el proyecto que nos entregó hidráulica del desagüe por Venezuela, de todo lo que es Fonavi, Don Domingo, o lo que es deportivo, que tiene tanto problema. Ya se instaló una estación de bombeo en Venezuela y Namuncurá, que va a mejorar mucho la serie del agua, y lo que nos estaba faltando era la rectificación del canal, dado que tenía que ser más profundo, y bueno, se está haciendo eso, se está profundizando el canal y se está colocando algunas alcantarillas. ¿Tiene más, va a tener mayor capacidad de evacuación con la que tenía hasta el momento, aprovechando la capacidad de las bombas que están al fondo? Sí, va a tener mucha más capacidad, va a trabajar con una pendiente mayor, lo cual va a transportar mucha más agua. Lo que nos hemos encontrado con una tosca muy dura abajo, que a la retro le da mucho trabajo romperla, así que bueno, lo estamos limpiando lo que pueda esa máquina, y después posiblemente tengamos que poner algún tipo de martillo, o algo abajo para terminar de romper la tosca y poder llegar a la cota que corresponde. O sea, la tosca es una cuestión de terreno natural, ¿verdad? Sí, sí, terreno natural. Hay un manto duro que a la retro le da trabajo romperlo. Así que en algún lugar hemos llegado a la cota, al nivel que teníamos que profundizar, y en algún lugar todavía no hemos llegado porque a la máquina se le dificulta hacerlo. ¿Qué está trabajando actualmente? Bueno, se está trabajando en Sani, entre Maciel y Perito Moreno se van a hacer esas dos cuadras, se arrancó por Maciel, ahí en la esquina del SIC, se están trabajando esas dos cuadras, se sigue trabajando en lo que es calle Domínguez, Domínguez y Cagliero, se está trabajando, ahí ya se había hecho Castañeda, bueno, se está haciendo Domínguez, se habían hecho dos cuadras, se está haciendo dos cuadras Domínguez, cómo se va a seguir en ese sector, terminando de cerrar todos los cordones cunetas. También se arrancó con cordón cuneta en lo que es el barrio nuevo, el barrio federal, que es el presidente Chávez, que recién se ha entregado, ya se está haciendo cordón cuneta, que ahí estamos trabajando también. Así que es la misma cuadrilla que estaba trabajando en lo que era el cordón cuneta de Pellegrini, que se terminó, hoy se está haciendo la esquina de Pellegrini y Alsina, que se hace toda de hormigón, porque ahí están las bocas de tormenta, hay una zona que tiene que salir el agua, entonces decimos hacerlo de hormigón para no tener tantos inconvenientes, porque con los badenes siempre se descalza y se terminan rompiendo, así que se está haciendo todo de hormigón. Y nos está faltando la esquina de Echeverría y Clemente Gran, que también se va a hacer de hormigón, y se le va a hacer cordón cuneta a todo el barrio. Bueno, a propósito del barrio, observamos que desde un sector cercano al barrio, hacia la calle Balcarce, se está haciendo una limpieza en ese terreno, ¿qué es lo que va a ir ahí? Sí, ahí se está limpiando, se está mejorando, toda esa zona tenía un... se está haciendo limpieza fundamentalmente, y se estuvo acumulando el cuenco, se están acumulando los desagües, para ir mejorando todo ese sector, que es un sector que lo teníamos postergado, así que bueno, ahora ya teniendo más densidad de gente, eran trabajos que ya estaban previstos, por eso también se han apurado un poco más los trabajos. Volviendo al cordón cuneta, lo que me olvidé de comentar, que también se está arrancando en estos días cordón cuneta en paso, ahí se van a hacer aproximadamente unas 4 cuadras de cordón cuneta, así que se está trabajando en eso también. ¿El ingeniero no es situado cerca de... ¿se piensa hacer alguna cancha de fútbol o algo...? Sí, ahí se va a prolijar y se va a dejar un espacio recreativo para la gente, se iluminará y va a quedar un espacio recreativo. Como también estamos avanzando ya en lo que es el Paseo Pellegrini, que se está terminando de hacer los contrapisos, va a terminar con las veredas, y bueno, también ese sector hay que ponerle iluminación y ya ponerle todos los juegos para... que nos están faltando esos trabajos. ¿En Alcini Pellegrini se obra que es de desagües? ¿Es una esquina? Una obra que se está... Claro, Alcini Pellegrini se está haciendo toda la esquina de hormigón, se hicieron ya, ahí van las bocas de tormenta los desagües, se hicieron los cordones cuneta, y ahora se está haciendo toda la esquina para que... bueno, va a quedar en hormigón, porque es una zona relativamente baja, que tiene complicaciones con el agua, por eso se decidió hacer en hormigón para no tener que mantenerla permanentemente. ¿No es la única esquina, que se va a hacer ese trabajo? No, 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 ya se hizo del Valle, la esquina del Valle y Pellegrini, y se va a hacer también la esquina de Clemente Gran y Echeverría. ¿Y eso desagua hacia dónde? Eso se desagua todo hacia el nuevo cuenco que se hizo ahí en Pellegrini. ¿En el acceso a Güemes, en las primeras cuadras, y como si también en las conectoras, se está trabajando? Sí, está trabajando en la empresa, tiene un avance importante, ya estuvieron haciendo lo que es la carpeta asfalto, están trabajando también con las colectoras de hormigón, han avanzado mucho ya en el sector que está en la rural, en todo lo que es saliendo, Peguajó mano derecha, desde Venezuela en adelante ya han avanzado mucho, ahora están trabajando donde van las dos colectoras, que es de Alvarado hacia Peguajó, ahí se está trabajando, bueno, la verdad que el avance es bueno de la empresa, y va a ser un nuevo acceso arreglado en la ciudad de Peguajó, que va a venir muy bien. Finalmente, los chicos disfrutan de una buena pista de skate, por lo menos ayer a la tarde se habían juntado unos cuantos. Sí, sí, era un trabajo que no había quedado pendiente, que ya era un... que se hizo... que originalmente se iba a poner en el Paseo Pellegrini, pero después se decidió poner ahí en Corosteaga, se hizo una base de hormigón para apoyar unas rampas que se compraron ya, que las fabrica una empresa que también fabrica juegos, así que bueno, estaba comprado, estaba comprado ya el año pasado, y bueno, la fecha de entrega era recién ahora, así que bueno, llegó ayer, ya se colocó y bueno, ya la están usando. No está faltando en este sector terminar de hacer algún movimiento de tierra para alejar bien la tierra, y no está faltando colocar algunos bancos que estaban previstos y poner una... reforzar lo que es la iluminación del sector, que también lo vamos a estar haciendo en estos días. La iluminación hacia el sector de la pista. Hacia el sector de la pista. ¿Y los bancos dónde irían? Los bancos también estarían ahí, en el sector de la pista, alejados por supuesto, para evitar... porque andan algunos muy rápidos, y cuando a veces salen alguna patineta o alguna bicicleta disparada, así que se va a dejar a una distancia prudencial para evitar cualquier accidente, pero sí para que los que puedan mirar y esperar a los chicos que están... el que quiera entrar y tenga que esperar se pueda sentar en un banco hasta que le toque su turno. Y la iluminación estaba toda prevista en lo que era el playón y lo que era el paseo. Bueno, ahora se va a agrandar un poco para incluir este nuevo espacio que hay en este sector. Con estas pistas de que hay, ¿ya estarían finalizados, digamos, el proyecto de palatización del sector? Sí, eso fue una primera etapa, se decidió comprar esta pista. Bueno, se va a evaluar cómo funciona, cuánta gente va, y bueno, en función de la cantidad de gente que la use y los pedidos que tengamos, es que se verá si se va ampliando el sector y se van haciendo nuevas dificultades para que puedan andar en bicicleta. Siempre en el marco de bicicleta y skate. Siempre en el marco de bicicleta y skate. Gracias por ver el video.